Hola, soy Brian Chang, estudiante de Ingeniería en Ciencias de la Computación de la Universidad del Valle de Guatemala. Actualmente estoy haciendo un intercambio académico en la Universidad de Granada en España y es mi primera vez fuera del país y es la mejor experiencia que he tenido. He conocido a mucha gente y muchos lugares bonitos que están acá en Europa. Es muy fácil viajar y conocer un montón de culturas diferentes. En la Universidad he tenido profesores muy bien preparados en la materia y es muy interesante ver el listado de artículos que ha publicado la gente que está dando clases. Y pues cabe mencionar que siempre me he sentido bien preparado para las clases y me he dado cuenta de que tenemos un muy buen nivel en la UEG.